BUSERRE TEM, BUSERRE TEM TEM MÁVEMOS QUE BUSERRE TEM, BUSERRE TEM TEM MÁ POFÉ BUSERRE TEM, BUSERRE TEM Bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de AeroNews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de lo que ha corrido en Europa y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon, muchas gracias por vernos. Entre los temas de la semana, Ucrania da un paso más hacia el ingreso de la Unión Europea después de la Compré de la pasada semana. Moldavia también, aunque sigue en el limbo 50.000 millones de euros de ayuda para el país en guerra. Georgia también recibió el visto bueno de Bruselas para ser candidata. Y miramos a Serbia, donde Alexander Wutut ganó las elecciones el pasado fin de semana. Además, es Navidad, un momento de celebración para los cristianos y no cristianos de todo el mundo. Pero este año, el sufrimiento en Oriente Próxima está en la mente de todos. Desde las víctimas de los terribles atentados de Hamas hasta los bombardeos de Gaza, analizamos qué más podría hacer una Europa de medida para lograr un alto de fuego duradero. Damos la bienvenida a nuestros invitados esta semana. Tamara Tienzar, periodista de Radio Amal, aquí en Bruselas. Hola, gracias por invitarme. Gracias por venir, como siempre. Andrea Renda, del Centro de Estudio de Políticas Europeas, CEPS. Hola, Maite. Y Carmen Rengel, periodista del Huffington Post y antigua corresponsal en Jerusalem. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y he visto, ha sido una semana con muchísimas noticias aquí en Bruselas, unos recuerdos sobre el pacto de migratorio europeo y también las normas fiscales. Pero nosotros queremos centrarnos en la gran sorpresa del año. La ampliación de la Unión Europea vuelve a estar en el orden del día. Luis Alberto nos cuenta más. Es la buena noticia navideña de Bruselas. Las anunciaciones de adhesión con Kiev pueden comenzar oficialmente. Los líderes de la Unión Europea, salvo el húngaro Víctor Orbán, dicen que el país está listo para iniciar conversaciones. Moldavia también. Y Georgia obtiene el estatus de candidata, donde miles de personas salieron a la calle eufóricas ondeando la bandera de la Unión Europea. Pero más allá del simbolismo, el camino a Bruselas será largo y complejo. Podría llevar años. Con la guerra a gran escala en Ucrania entrando en su vigésimo segundo mes y las inyecciones de dinero para el país en el limbo, nos preguntamos si los ucranianos serán capaces de aguantar o si podían perder la moral antes. Las palabras de Luis Alberto, pues esa es la pregunta que queremos preguntar aquí. Carmen, ¿cómo está la situación ahí en Ucrania y van a poder aguantar? Nadie lo sabe. Entramos en un año muy incierto porque hay muchas frentes abiertos, más allá del propio de la guerra, que ahora mismo está enquistado, no hay avances. La contraofensiva que esperábamos para primavera, que luego fue de verano, no está consiguiendo reconquistarle a Rusia ese casi 20% del terreno que todavía tenía. Y a eso se le suma división interna en el gobierno, cada vez voces más críticas contra Zelensky, el dinero que no llega, no solo de la Unión Europea, con este veto húngaro que hemos tenido, sino de Estados Unidos. Y tienen la incertidumbre de qué va a pasar con las elecciones norteamericanas y si puede haber aún más proteccionismo, ya que la incertidumbre es enorme. Es una situación muy complicada y hemos visto esta semana al presidente Zelensky dando su rueda de prensa diciendo que tampoco sabe muy bien cuándo esto va a acabar, que no tiene ninguna idea tampoco y necesita mucho apoyo. Pero Tamara, esta noticia que vino de la Combra Europea, ¿esta va a ayudar un poquito, para dar un poquito de ánimo a la gente? Yo creo que esta noticia da ánimo, da moral y es algo simbólico, porque en un momento que, como Carmen decía, está todo enquistado, parece que van retrocediendo, que no acaba nunca el conflicto, da moral y también demuestra que la Unión Europea, al menos sobre el papel, sobre la mesa, cierra fisuras. Esas posibles dudas que podía haber sobre el apoyo de la Unión Europea a Ucrania, pues es un golpe sobre la mesa de decir, estamos aquí y os seguimos apoyando. Y creo que eso es una buena noticia entre este frío e invierno. A ver, Andrea, más simbólico que práctico, porque tardará años también, ¿no? Bueno, va a llevar años, seguro. Alguien habla de 2030, pero más razonable de 2033, entre 4, depende de cuánto rápido va a ser el proceso de negociación. La Comisión ya dijo que Ucrania ha progresado bastante en este año, pero es una buena noticia que se acompaña con una mala noticia, porque la mala noticia es el apoyo financiero. Tenemos una persona, un país, Charles Michel ha sido muy claro, repitiendo muchas veces 26 países están de acuerdo, 26 países, 26 países. Hay un país que está en el medio entre una acción muy importante, porque en Ucrania faltan recursos en este momento para pagar sueldos, para pagar pensiones, para las armas también, y entre esta acción y el efecto... Sí, fue un cumbre un poco raro, porque de un lado tienes una súper buena noticia, y de otro lado, pues, una noticia un poco... Oh, ok, van a volver a hablar de este dinero el 2 de febrero, creo, en una cumbre aquí en Bruselas, así que tendrán que esperar... Pero son semanas muy difíciles, meses muy fríos... Y estamos en invierno, hace muchísimo frío, es que hace mucho frío, las condiciones están terribles, pero bueno, volviendo a esta buena noticia, hemos hablado con la embajadora del Unión Europea en Ucrania, porque está encantada con estas noticias de la cumbre, diciendo que es histórica, y escuchen. Creo que la reacción es de euforia, diría yo, y otra gran inyección de moral. Quiero decir, sin exagerar, a todos los ucranianos les importa esto. Hay más de un 90% de aprobación, y el objetivo de todos es entrar en la Unión Europea. La gente está, básicamente, agotada, después de casi dos años de guerra. Esto pesa mucho. Ha sido un gesto simbólico y práctico muy importante. Las palabras de Katerina Mathernova, la embajadora ahí en Kiev. Y hay que recordar también que no todo el mundo está encantado con esta noticia. Como Viktor Orban, que también estaba bloqueando este dinero, pero ha dicho que Ucrania no está preparada para entrar en la Unión Europea. Por suerte, tendremos muchísimas oportunidades de corregir la decisión tomada ayer. Así que Viktor Orban está diciendo, claro, que igual en el futuro también va a parar esta decisión. Andrea. Pero no le parece normal que cuando un país empieza las negociaciones para la adhesión, no está listo. Entonces, la negociación va a llevar 10 años, pero puede ser gradual y es una señal muy importante. Un país que tiene que luchar en este momento y ya está progresando, ya ha reformado un poco sus procesos internos. Yo creo que la palabra de Orban no tiene ningún sentido, porque no son razonables. Pero en su mente tiene mucho sentido por los intereses de su país, dice, los intereses de la gente que tiene que pagar los impuestos, dice que no quiere que esto pase ahora y que no quiere tampoco aprobar este dinero porque no está en el interés de su país. Él se está aferrando a eso como populista que es. Él dice, mi gente no quiere tener que pagar esto, pero no podemos olvidar que es el líder más pro-ruso que tenemos en toda Europa. Es el único que ha visitado a Putin en estos tiempos, avalando su papel autoritario y lo que está haciendo en Ucrania en todos los paquetes de sanciones que hemos votado, que me parece uno de los grandes méritos que hay que felicitarse porque lo haya conseguido la Unión Europea como Unión. Él, precisamente, siempre ha estado limando, intentando sacar nombres de las listas, intentando reducir todas las penalizaciones contra Rusia y ahora era el momento. No es ninguna sorpresa. Lo que tenemos es que intentar que la salida no sea esta que ha buscado Alemania, de sacarlo de la sala para que haya un consenso, sino que el real valor sea que todos a una entendamos que los valores que están en juego en Ucrania son europeos, que por eso los queremos dentro, que es algo fantástico que alguien quiera ser parte de la Unión Europea, que me parece su mayor logro geopolítico en este momento. Todos tendrán que pasar por ese proceso, como decíamos. Sí, ¿y hay un futuro de unidad en este Unión Europea, este proyecto? Miramos qué pasó en este Combre Europeo con uno fuera y siempre fuera con todas sus ideas. Sí, es verdad que esto yo creo que será un gran reto de cara al año que viene y las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina. Veremos cómo se vuelve a organizar el Parlamento, etc. Pero estoy totalmente de acuerdo con Carmen en que Víctor Orbán siempre ha estado ahí barriendo para su terreno, siempre haciendo un poco de guiños a Putin, nunca ha condenado abiertamente la invasión rusa de Ucrania o al menos no con la fuerza esperada. Entonces yo creo que más que nunca tenemos que ir todos a una y lo ha dicho esta misma semana también Josep Burrey, ha dicho que Ucrania pierde la guerra puede ser un desastre para los valores europeos y para Europa. Entonces, bueno, creo que... Yo creo que sería interesante si Orbán presentara un informe con un análisis de lo que pasaría sin la decisión de Ucrania, también en Hungría, porque una situación de instabilidad, una situación de guerra permanente podría ser muy negativa también para sus ciudadanos, pero claro, un líder populista no va a hacer ese tipo de análisis contrafactual. Pero es curioso porque sí, las relaciones entre Budapest y Kiev son muy malos, vamos a decir la verdad. Pero bueno, no es solo aquí en Europa, en Bruselas, donde tenemos problemas y discusiones sobre dinero y apoyo para Ucrania, también es igual en los Estados Unidos. Hay grandes divisiones en torno a un paquete de ayuda multimillonario a Ucrania. Para saber más, he hablado con el vicisecretario del Tesoro, Wally Adiemo, sobre este asunto y insistió en que, a pesar del ruido político, Estados Unidos respalda a Ucrania. Creemos que tenemos que hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania y asegurarnos de que el pueblo ucraniano no solo es capaz de defender su país, sino que sabe que tiene un futuro, uno en el que puede acercarse a los países democráticos. Creo que hay algo más que una pequeña buena noticia tras estas últimas reuniones. Demuestra una vez más que Europa sigue comprometido con la causa de la libertad y la democracia y que está dispuesta a hacer lo que haga falta para asegurarse de que apoyamos a países como Ucrania. Y lo que queremos dejar claro es que Estados Unidos planea ser su socio en esa tarea y esperamos profundizar esa asociación en 2024. Así que sus palabras son claras, pero en realidad es más complicado, ¿no, Tamara? Faltan un poco de hechos, a lo mejor, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado últimamente, de que no han dado tantas ayudas a Ucrania, etc. Queda muy bonito decirlo, vamos a ver. Pero también es cierto que hay algunos expertos que no ven del todo claro el tema de la adhesión. Expertos políticos, hablo desde aquí, desde Bruselas, por el tema de la reconstrucción y sobre todo porque dura la guerra. Entonces, mientras haya guerra... Bueno, tenemos aquí un experto de política con nosotros, Andrea Reda. También el presidente Zelensky estuvo ahí, en los Estados Unidos, buscando apoyo. También estaba hablando en su red de prensa también que necesita este apoyo. ¿Habrá una reacción? Bueno, Jan, Estados Unidos ya dieron más de 100 mil millones de dólares a Ucrania y ahora están tratando de aprobar otro paquete de 60 mil millones. Si ven las encuestas con Ciudadanos orientados a los partidos republicanos y al Partido Democrático, son totalmente diferentes. Las opiniones en el Partido Democrático creen que se tendría que dar más. Los republicanos dicen no, es demasiado. Y es un problema. La negociación va a acabarse, yo creo, solo al final de este año y va a ser... Yo creo que al final... ¿Al final de este año? Porque estamos casi acabando el año. Sí, no, sí. Les queda solo un paquete. Es una semana muy cerrada. Yo creo que al final van a aprobar el paquete, pero va a ser muy duro, muy duro también, porque los republicanos quisieran ver elecciones en Ucrania el año que viene y va a ser muy difícil tenerlas. Y ellos sí que tienen todas las probabilidades de ganar en noviembre y están en todos los debates de los candidatos. Esto es a los que Trump no está asistiendo. El debate, uno de los esenciales siempre en la agenda es Ucrania y la tesis de todos es proteccionismo puro y duro. Esa manera de... Biden nos ha enredado en un conflicto que al final es muy largo, que nosotros habríamos resuelto muy fácil. Parece que tienen también recetas mágicas para todo. Y la idea es cerrar, por la inflación, por los precios, y puede ser un año muy complicado para Ucrania, por eso. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa aquí en Bruselas si gana Trump otra vez? Todo el mundo está diciendo que puede ser. Puede pasar, puede pasar. En ese caso, yo creo que la Unión Europea deberá ir unida y defendiendo sus valores porque puede ser muy peligroso y, sobre todo, si con las elecciones europeas aumentan los partidos de extrema derecha en el Parlamento Europeo, pues yo creo que no iremos del todo hacia nuestros valores, ¿no? hacia defender la idea de Europa que tenemos. Y, claro, que Europa tendrá que estar solo, pues ayudando a Ucrania, mirándose... Exacto. Eso no va a ser suficiente, claro. Yo no estoy tan seguro. Bueno, con Trump va a ser un escenario monstruoso. No estoy diciendo que... Pero hay cosas... Claro, la dinámica dentro de la OTAN va a ser diferente, la dinámica, pero del apoyo de Estados Unidos a Ucrania no va a cambiar totalmente, yo creo. Bueno, no sabemos, pero siempre es impredecible. Pero en el caso de la Unión Europea, yo creo que sería muy bueno calcular muy bien el impacto de la adición de Ucrania. Porque yo creo que el Consejo en particular y muchos analistas han exagerado el hecho que todos los países miembros se van a convertir en contribuidores netos. En CEPs hicimos un informe, escribimos un informe con ese investigador Michael Emerson que demuestra que no es verdad. De hecho, que en el medio plazo todos los países, los demás países se van a convertir en contribuidores netos. Es muy importante ¿por qué? Porque todos los países que entran en la Unión Europea normalmente crecen mucho más que el promedio de la Unión Europea y también la población de Ucrania no es la que calculó el Consejo es mucho menor. Es algo que es impresionante porque la población si la base de la población en la de 2019 eran 49 millones de personas. Hoy tenemos yo creo más o menos 31. Madre mía. Con Trump también tendremos que tener en cuenta que hay antecedentes. Con él tuvimos guerra comercial, con él tuvimos apuestas en política exterior muy polémicas. Por ejemplo, la embajada en Jerusalén y aquel plan para anesionarse por ejemplo todas las colonias. Y estamos hablando de un socio con el que bueno, sí, claro, la OTAN es cierto que por la culpa de la agresión rusa se ha subido casi el 2% del PIB en casi todos los países. Él decía que Estados Unidos no quería ser más el cajero automático de la OTAN. En ese punto estará algo más contento. Pero lo demás... Bueno, hay que disfrutar Navidad porque el año que viene va a estar muy interesante. Demasiado interesante con todas las elecciones aquí en Europa hasta el 9 de junio, luego en noviembre ahí, en Rusia en marzo, en Ucrania quizás también en marzo. Muchísimas elecciones del año que viene. Pero me gustaría también hablar de las sanciones porque he visto esta semana los embajadores aquí aprobaron su paquete número 12, creo, sanciones contra Rusia, incluyendo también los diamantes. ¿Es un buen paso? ¿Esas sanciones están funcionando? ¿Qué dice la prensa aquí? Yo creo que la prensa se ha mostrado bastante alegre, sobre todo la prensa belga, que es con lo que yo más trabajo, de que por fin haya sanciones a los diamantes. Muy interesante ese tema para alberes. Sí, sí, ha costado y yo creo que al final va en esta línea de mostrar el apoyo a Ucrania y yo al menos los medios belgas los he visto bastante optimistas y muchos periodistas también diciendo como por fin, por fin, ya era hora. En este programa creo que lo llevamos hablando desde que todo empezó. Pero, Andrea, ¿esas sanciones están funcionando? Porque la guerra sigue y no sabemos cuándo va a acabar. Sí, están funcionando. Están funcionando gradualmente. Ya lo vemos en el hecho que Gerassimov se puso un poco nervioso y ahora promete una respuesta rusa a las sanciones. Pero, claro, se necesita mucho más. Yo creo que la sanción más grande es reducir la dependencia del gas ruso. No es una sanción pero es una acción que tiene un impacto mucho más grande porque nos libera un poco las manos para actuar contra Rusia. Y la buena noticia también, Carmen, que estaban de acuerdo, ¿no? Que hay unidad. Sí, está claro. Tardaba un poco pero bueno. Sí, es cierto que entre el paquete número 11 y el 12 ha habido un tiempo precisamente por este escollo de los diamantes que no es algo pequeño que estamos hablando que el 90% de toda la producción pasa por Amberes y que es muy sensible para gente muy cercana a Putin. O sea, que sí que puede dar resultados. Los datos que da el Consejo son apabollantes de dinero que se tiene retenido, del daño que está haciendo. Esta semana era un poco triunfalista Putin en su rueda de prensa que la ha recuperado diciendo que... ¿Ha sido? Sí, porque bueno, quería ver si iba a ser muy populista de cara a las elecciones pero es que no le hace falta. Lamentablemente todavía tiene grandes apoyos pero le preguntaban por quejas ciudadanas de servicios públicos que se están empezando a dar peor o incluso el reclutamiento y él como que lo rechazaba todo diciendo que la economía iba como un tiro. No es cierto, efectivamente, como dice Andrea, no, eso no son los datos. Lo que pasa es que tampoco puedes darle la vuelta a un país tan poderoso en dos días y no llevamos ni dos años de ofensiva que es tremenda, terrible y hay 9.000 muertos pero en lo económico no deja de ser. Dos años es muy poco en el fondo para ese vuelco. Como dice, pues mucha gente sigue apoyando a presidente Putin aunque hay mucha gente también que está saliendo al pueblo ruso, hay mucha gente que está saliendo viven ahora en Georgia o países que están ahí al lado. Claro, gente que no estaba de acuerdo y también hubo mucha gente al inicio que a lo mejor no tanta como nos hubiera gustado pero que salían a las calles exponiéndose a todo y con detenciones y sin saber lo que iba. Hay que olvidar las enormes consecuencias que tiene en Rusia levantar la mano. Ayer, por ejemplo, se comentaba que está empezando a preparar la documentación una candidata alternativa a Putin que es una periodista crítica me pareció heroico lo que estaba haciendo porque es complicadísimo y claro, está saliendo mucho y hay gente con mucho talento además que está abandonando Rusia. Muchos héroes han parecido. Navalny no sabemos nada de Navalny y su salud. No está en los registros de las prisiones siquiera. Sí, eso es muy preocupante y no tenemos mucho tiempo pero no hemos hablado de las elecciones en Serbia. Ha sido también muy interesante, ¿no, Andrea? Bastante interesante. Bueno, ahí hay un partido, bueno, hay un líder también populista y claro, ahí hay un debate que yo creo va a venir sobre la posible adición en el futuro a empezar las negociaciones. Yo creo que el debate no está maduro pero también la opinión pública es muy controlada en este momento entonces el partido de oposición ha avanzado un poco pero no... Bueno, me temo que tengo que pararles ahí pero muy interesante el futuro de Europa en todos los sentidos. Quédense con nosotros por favor porque tras la pausa les contemos lo que llevó a algunos funcionarios de la Unión Europea a salir a la calle la semana pasada. Hasta pronto aquí en Edo News. Bienvenidos de nuevo a Bruselas de Quiero el programa semanal de Edo News. Bueno, es fin de semana de Navidad lo significa que las instituciones europeas están cerradas durante unos días y el barrio europeo en Bruselas está vacío pero en la mente de todos aquí y de todo el continente está la guerra entre Israel y Hamas. Miles de personas salieron aquí a las calles de Bruselas el pasado fin de semana para pedir una solución pacífica. Además, cientos de funcionarios europeos se alejaron de sus meses para pedir un alto de fuego ahora. También han escrito cartas a sus jefes diciendo que no están de acuerdo con el enfoque de la Unión Europea sobre la guerra. ¿Han visto las imágenes de esta protesta? Carmen. Sí, la protesta ha sido bastante llamativa y yo creo que es un alabonazo ya lo están haciendo las sociedades. Creo que las manifestaciones en el continente europeo están siendo importantes de verdad a un nivel que no habíamos visto antes. Y siguen. Y siguen. Porque son funcionarios están trabajando aquí. Están diciéndole a sus representantes y a sus jefes que no están haciéndolo del todo bien y yo creo que precisamente cuando tenemos antecedentes muy buenos desde la unión con la COVID de las ayudas posteriores la guerra de Ucrania de la que estábamos hablando nos está faltando esa unidad en Europa se está resquebrajando. Están muy decepcionados ¿verdad? Sí. Están muy decepcionados. Porque hay algo muy básico hay un valor esencial y es el respeto a la vida y no se está consiguiendo ahora mismo. Es muy complejo. Es muy complicado pero al menos a la hora de pronunciarte creo que sí que debes pedir firmemente un alto el fuego y los matices los puedes salvar para más tarde. Si sabes que ese alto el fuego te va a traer ayuda humanitaria que va necesariamente a salvar personas. Con 20.000 muertos encima de la mesa hay momentos en los que creo que se podría pasar. Y está decepcionada desde el inicio porque no sé si lo recordáis cuando se produjo el ataque de Hamas Ursula von der Leyen salió a defender a Israel después fue de viaje ahora vamos a cortar las ayudas a Gaza ah no que nos hemos equivocado entonces siempre hay mucho caos en cuanto a esto y como decía Carmen creo que para que la Unión Europea sea un actor que pueda mediar lo primero que es necesario es llegar a una posición común y pasa por defender la vida de las personas yo creo que aquí no hay discusión y la Unión no para decir que el mundo no puede mirar hacia otro lado ante la catástrofe humanitaria de Gaza y el problema quizás es que Europa también está mirando a otro lado por unos años Andrea bueno no está mirando a otro lado pero ha sido muy difícil de organizar una situación donde había un país rodeado de enemigos y creer que esta podía ser una situación estable y al mismo entonces no acelerar una solución de este problema no promover soluciones un poco más definitivas ha sido un problema al mismo tiempo estoy de acuerdo Von der Leyen Borrell y Michel en este caso no han hablado con la misma voz en la misma dirección eso ha creado un poco una falta de credibilidad y hay unos países con más críticos que están en las resoluciones de Naciones Unidas de esta semana lo hemos visto las votaciones claro no solo es que hay europeos que se hayan abstenido es que hay europeos que han votado en contra entonces eso ya denota que el debate tiene que ser muy enquistado muy difícil no decimos que sea fácil poner en la misma onda a 27 países pero es cierto que hay un mal mayor que creo que debería buscar un bien mayor en este caso y además Europa en este caso es una esperanza para el mundo en el mundo árabe confían muchísimo en Europa la respetan muchísimo no es una gran mediadora no tiene un poder de influencia enorme pero si es muy querida y de verdad pienso que es un valor que Europa Bruselas está perdiendo porque podría hacer de interlocutor o ante los que si tienen más poder para mover y cambiar las cosas y la división interna está impidiéndolo de acuerdo contigo Carmen ha sido muy querida está ya está perdiendo claro se degrada también en el momento en el que no impones por ejemplo sacciones a Israel ni siquiera te lo planteas o se destruyen proyectos de la cooperación europea que es potentísima en la zona y no se levanta la voz no se le pide a Israel ese dinero luego son pequeñas cosas o grandes cosas que se podrían haber hecho en este tiempo y que quizá nos habrían llevado a otra situación en este y por su parte pues Pedro Sánchez es el nuestro primer ministro ha sido muy vocal pero bueno me gustaría tener ahora una ponte de vista de un ex coronel irlandés que tiene una propuesta bastante interesante escuchen los altos al fuego pueden ayudar a la situación ya hablé de un alto al fuego temporal y localizado una de las soluciones sería permitir que jamás abandonara Gaza bajo una bandera de tregua y se exiliara permanentemente a otro país que les acogiera así se lograría el objetivo israelí de eliminar la amenaza militar no estoy hablando realmente de crímenes de guerra ese es un asunto que debería dejarse en manos del tribunal penal internacional esta decisión de permitir que jamás se vaya requeriría un liderazgo extraordinario un liderazgo valiente tanto por parte de jamás como por supuesto también del gobierno israelí las palabras de ¿cuál es su reacción al respecto? ¿cómo haces? uno es la diferencia entre lo que llamamos una pausa humanitaria y un alto al fuego la pausa es una pausa humanitaria sería muy localizada muy específica para hacer una cosa pero no es que si vas a abrir los demás y dicen oh qué bien está abierto vamos no porque no ellos están utilizando los rehenes como escudos humanos en gas entonces salir de gas no es una buena solución para ellos entonces en teoría funciona pero más que un general del ejército me parece un economista se hacen hipótesis imposibles y después solucionan problemas es muy complicado no le puedes decir jamás que salga efectivamente con ese enorme poder que tiene con el único de los territorios palestinos que ha dominado desde 2007 y además con el pasado que tiene Palestina de vivir en el exilio recordemos Arafat en el norte de África que fue donde se pudo armar hasta pasar a ser el hombre de paz que luego negoció todo es un pasado que desde luego Palestina no quiere a su gente fuera y el aval que tiene todavía jamás pese a las barbaridades que ha hecho que incluso está creciendo en Cisjordania por la desesperación que hay no, no es un actor al que tienes que tener en cuenta y lo vas a tener sobre el terreno y los colonos también ¿no? sí todo el tema de los colonos que esto sí que ahora por fin se está criticando más desde incluso también desde Estados Unidos si no me equivoco también por fin han dicho algo pero sí volviendo a la reacción me parece al menos es una solución sé que es muy complicada pero por lo menos es una idea es una de las cosas que Estados Unidos le dice sobre todo a Israel el reproche que le está haciendo no tenéis un plan para los días posteriores por favor plantead algo porque no sabemos eso es lo que estamos pensando falta de ideas falta de ideas para un futuro pero también Charles Michel después del consejo de la reunión dijo que hay división entre los países miembros entre la pausa y el alto del fuego entonces ya estamos en una solución que no es una solución que apoyada para todos los países miembros que si hay desacuerdo hasta en esa terminología que sobre el terreno es muy importante la diferencia más aún en el día después el problema es que cuanto más tardamos en tener una posición conjunta más gente sigue muriendo y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos y al final Europa no es un actor por el momento bueno tenemos que parar allí con este tema pero muchísimas gracias a nuestros invitados para estar aquí con nosotros y compartir sus ideas y gracias a ustedes por vernos nos vemos muy pronto aquí en Airones hola están viendo Bruselas te quiero soy Maeve McMahon es Navidad y miles de millones de personas están celebrando esperemos las fiestas con sus familias y sus amigos es una época de compras comida descanso si tienen la suerte de tener el día libre ¿sois fans de Navidad? bueno con los niños se gana un poquito de ilusión que se pierda con los años a mí me gusta hacer hasta mi propia decoración muy bien ¿qué desea estas Navidades para usted y para Europa y para el mundo? yo deseo pasar tiempo con mi familia y amigos disfrutar del sol que falta me hace y para Europa yo pido que no nos olvidemos de todo el tema verde del medio ambiente que entre tantas cosas bueno yo tengo muy bueno propósito para el año que viene deseo empezar nuevamente y terminar un álbum de música he tenido un poco en pausa por mucho tiempo mi segundo y para Europa bueno es un poco como Tamara yo creo que Europa tiene que recuperar un poco su identidad ahora se habla mucho de competitividad y bajar costos no Europa tiene valores ideales que son muy importantes ¿y Carmen? yo también me sumo a la familia que cuando estás lejos la necesitas mucho y paz tenemos muchos problemas y un poquito de corazón le hace falta a Europa que lo gane un poquito de corazón y para conocer los deseos y esperanzas de la gente que vive aquí en Bruselas para estas navidades visite el famoso mercado del centro de la ciudad escuchen un alto al fuego sería algo positivo y que la gente pueda reunirse con sus familias y celebrar la navidad lo mejor sería que nosotros como ciudadanos dejáramos a un lado nuestras diferencias intentar abrazar esas diferencias que tenemos quiero la paz en el mundo que se acabe lo de Ucrania que se acabe lo de Israel que mejoren las circunstancias que vuelva al estado del bienestar lo mejor el fin de la guerra y una vida más barata que sea mejor que el año anterior paz en Palestina e Israel todas esas cosas todas las guerras llevémonos bien claramente la paz especialmente en Ucrania menos pobreza en el mundo paz eso es lo único lo más básico pero difícil de conseguir la paz en el mundo paz en el mundo pues casi todos de acuerdo con usted la paz y la pobreza también un problema bastante grave ¿no Andrea? sí y difícil enfrentar desde aquí desde Bruselas y también en Europa hay mucha pobreza sí según Eurostat 21% de la población de personas está en riesgo de pobreza y se supone que estamos en la zona más beneficiada más avanzada del planeta imaginemos todo lo que queda por ahí fuera bueno ¿qué vais a esperar el año que viene? ¿qué planes tiene? ¿qué planes para el año que viene? ¿propósitos? no lo sé espero que sea un año igual de bueno que este mira con eso yo ya me conformo ¿y cómo vais a pasar las navidades este fin de semana? bueno yo voy a ir a Roma con mi familia tengo un hermano que viene de Estados Unidos otro que vive en Roma mi mamá vamos a pasar toda la navidad en familia ya esto es un privilegio y comer eso familia también Bilbao y Sevilla o sea que comer infinitamente muy muy bien y es el momento de encontrar a toda esa familia que también viene de fuera de Estados Unidos y la gente se nota que la gente ya no quiere cosas para sí mismo cosas materiales todos quieren salud pasar tiempo con su familia yo creo que eso también la pandemia nos cambió un poco nos hizo replantearnos algunas cosas no solo en nuestro caso que es la distancia forzosa de Bruselas sino que hemos recuperado un poquito la creencia por esas pequeñas cosas que son muy muy valiosas porque vosotros vais a celebrar mucho los reyes ¿no? el 6 de enero que es un día de regalos ¿no? un día de regalos de familia de niños pequeños y yo siempre pido que al año siguiente estemos los mismos en la mesa nos sumamos bueno en Italia llega la bruja el 6 de enero la bruja era una bruja pero una buena bruja era una buena bruja normalmente con los niños buenos si los niños y a los malos las deja carbón como los reyes bueno vamos a ver si los niños son buenos o no pero estamos quedando sin tiempo pero muchísimas gracias a todos nuestros invitados Andrea Renda Carmen Hengel y Tamara Tienzar por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos como siempre si tienen algún comentario sobre el programa nuestra redacción de correo electrónico es bruselestequero arroba aeronews.com también pueden encontrarnos en las redes sociales pero por ahora feliz navidad disfruten del fin de semana largo y nos vemos muy pronto aquí en Aero News